Hola, hola, ¿qué tal? Clientes y seguidores, nosotros somos Acuario Nico, clientes y seguidores ¿Y quién creen que está aquí? ¿Cómo están mis queridos Nicolazos? Nicolazos, este... ¿Pesecitos? Pecesito, Chops ¿Va, va, va? ¿Qué tal, güey? ¿Está super bien? ¿Haciendo una entrega aquí con todos ustedes, clientes y seguidores? Una entrega nocturna Exactamente, desde el mercado de Michuca Ahí está el mueble, la pecera Y tenemos sorpresas Surprise Rifa para los suscriptores ¿Qué hubo? No, hombre, chulada, mi lorito Cuéntame, ¿cómo va a estar hecho? Entra video Vamos Pues ya estamos acá afuera, clientes y seguidores ¿Y qué creen, señores? Allá está el buen Mario Escomido Allá está el perrazo Es lo padre con todos ustedes, clientes y seguidores Que nos dan la chance De visitarnos allá en el mercado de Michuca Local 48, 49 Y recuerden Por cada trescientos de compra Un boleto para que participen por la chuletona Amueblada Pecera Lámpara Y equipo Y peces Estamos esperando De dónde va a salir Vale, vale Pues ya llegamos, clientes y seguidores Pues miren Aquí estamos con el buen pandita Nos echamos el mueble acá arriba En color negro Su pecera está allá adentro Solo eso verán Y pues ya llegamos con el cliente y seguidor Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Pues ya entregando un nuevo pedido Qué bueno Déjale, hablo a Michalán Para que me ayude a bajarlo Y pues ¿Cómo estás? A Jaleo Baraja Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, bien, aquí Esperándolos ¿Cómo están? Aquí, mira, es la recente de la entrega Ah, qué bien Muchas gracias Qué bueno, gracias Ya estábamos esperándolos Eso es todo, gracias Ah, pero no lo esperabas a él, ¿verdad? No, a él no A él no Ni a mí, a mí sí Bueno, así un poquitino, Mario Muchas gracias por acompañarnos Sí, con ustedes ahí estamos aprendiendo un poquito ahí de los consejos que nos andan dando Eso es todo, gracias por conmigo, el buen Alvarito De veras, muchas gracias y tenemos sorpresas Así es, nos salimos sorpresas Ahorita Va, va, va Entonces, a subirla al segundo piso Perfecto ¿Primero? Sí, aquí el primero, yo les digo dónde Perfecto Va, va, va Pues vamos a desinstalar la basecita Mario, ¿qué estás haciendo? Estamos aquí chalaniando con el buen Álvaro Con las aventuras del buen Álvaro Mira Estamos limpiando una Es grabada pintada de Zuni, señores Importada Sí, porque se manejaba mucho la de mármol Pero, ah, como este No, está de mármol mal Modifica todos los parámetros, mi buen Álvarito ¿Ah, sí? Sí No manches Los silicatos Vámonos Va a ser mejor pintada Y ya está Dos lavadas Y ya Está saliendo el agua clara, ¿no? Ahorita vamos a echar una buena lavada Para que no se nos ensucia Ahí en el acuario ¿Qué te pareció la escalera de la subida? Está pesadita, ¿eh? ¿No la vieron? A lo mejor van a ver en mi canal Ah, sí, sí La parte del canal de buen Álvaro Está pesada, ¿eh? Súper pesada Porque, este Incómoda, ¿no? Un poquito Un poquito Es parte de lo que hacemos en Acuarios Dico Es parte del show Y nosotros ahora hacemos canales de aquí De buena lavada ¿Qué tal? Entonces ponemos Ya pusimos el mueble La pecera La calzamos Ah, importante, ¿no? Sí, sí, sí Calzarla Porque, ¿sí ves cómo se movió el mueble? Sí ¿Qué pasa si no se llega a calzar el mueble? Se truenan las peceras O ya no abre una puerta O, este Sí Suceden muchas cosas Unicel Unicel Importantísimo Importante el unicel Enjuagar la grava Sí, sí, sí Y Pues seguimos, señores Clientes, seguidores Vamos a darle Pues ya quedó, Clint Seguidores, miren Aquí está el mueble La meta fue un metro de altura Para librar los sillones Sí, sí, sí Y la grava Zuni Recuerden Ya están A las lámparas A lámparas A Wi-Fi A Bluetooth A control remoto Y sus patitas Estas son chuletonas de acrílico Mira nada más, qué chulada Le da otra vista, ¿no? Al acuario Sí, sí, sí Y ahorita que nos platique El buen Oscar De su acuario De este lado Miren Vámonos Así, pura cabeza de león ¿Qué variedad son, Mario? Tú te sabes, a ver Son oranda Estas son oranda Muy buenos baritos ¿Cómo los ves? A veces pareciera que es un este Un panda Ajá Aquel es como un apache Y estos pues son Este Color Tradicional Podríamos llamarlos de una manera, ¿no? Vámonos También los puedes conseguir en tu Así es ¿No estás ubicado? Estamos ubicados en frente del mercado Emilio Carranza Ajá Mejor conocido como el mercado de los peces de las móviles Pero es una placita, ¿no? Donde está Acuaparroquín Sí, estamos enfrente de la plaza Están los amigos de Sofish Está Alberto de Acuaparroquín Y estamos nosotros Y muchos más Vámonos Y este Y ahorita, ¿qué tienes de nuevo? Ahí tenemos reptiles Tenemos peces Este Betas Importados De todo Horarios es de lunes a lunes De 9 a 5 de la tarde ¿Qué días no abres? Todos los días abrimos al lado ¿Todos los días? Todos los días ¿Y hay promoción o algo? Hay promoción ahorita Todavía de buen fin Así que aprovechen y vayan Y aprovechen esos descuentos Vale, vale Y Pues vamos a seguir trabajando en la chuletona Así es Mario Entonces lo importante Si la van a llenar de la llave Del agua ¿Cuánto tiempo hay que dejarla ciclar? Pues mira Si es de cero como esta Así es Mínimo unos 15 días A 30 De 15 a 30 días Con su bacteria Su bacteria Exactamente ¿Por qué? Porque luego a veces el pH Del agua O en qué ciudad vivas Varía Aparte del pH Marito Se hace principalmente ciclado Para generar Bacteria nitrificante Que es lo que va a ayudar A que Los desechos de nuestros peces Sean procesados Sean menos dañinos Para ellos Y no se mueran Intoxicados Por sus propias Suciedades o cargas Así es Este Y que el agua Este cristalina Cristalina Pero chuletona Aparte En este proceso De los 30 días Se va a poner A veces el agua verde Podría ser Dependiendo La cantidad de luz Que le esté proporcionando Al acuario Pues en este caso Te sigo Por acá Este no está Pegado a la ventana Si O sea Lo cubre un muro Un muro Eso quiere decir Que no le toca Los rayos del sol Al 100% no Por eso es indispensable Que no la pongan Cerca de una ventana Así es Porque tienen Explosión de algas Ay Como sabes tanto Ilumíname Este Lo que pasa es que Pues veo tus videos A ver A ver A ver A ver A ver si es cierto Estos días de salvar ¿O qué? No Es que veo tus videos Mario Y a muchos youtubers Ojalá Y de todo se aprende Eso es todo Y este Y otra recomendación Importantísimo Mario A ver Cuando tengan una fiesta Mira vamos a ver Esta chiquita Uuuu La lágrima está pequeña De que escondan el alimento Si Y que la tengan tapada Ok Porque luego a veces Este Todo el mundo le quiere Dar de comer Y hay ocasiones Que le vacían el bote Y al otro día El amoníaco Está En su máximo Esplendor Mortada Perfecto Peor si es marina Peor Exactamente Entonces tápenla Y escondan el alimento Es un buen consejo Que les da Acuario Nico Y Mario Eso es todo Bien A ver Mario Nos están invitando A aquel cliente ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué se te antoja? ¿Qué les gusta? Vámonos A ver Pues Jack Daniels No queda mal Un Jack Daniels Gracias Los cachetes rojos Si Jack Daniels Vodka Por si Vodka Oh Un refresquito Por acá estaba Alberto Pues tenemos Refresquito aquí Ateniendo a estos muchachos No No Mira que tal ¿Qué quieres? Una Pepsi No ¿Qué te vas a echar? Eh No Mario Por favor la cubeta Pues aquí estamos Con el buen Oscar Muchas gracias No Gracias a ustedes ¿Qué canal nos vio? Pues los he visto en varios Sigo a Mario Sigo a Buen Efraín Charles Fishers A Nico también Bueno Vi uno de los videos de Charles Y también Me Bueno Los ligue Y si Varios Ahí Vi la oferta De un video Que hicieron Ajá Y pues me animé Me dije a mi esposa Que los iba a contactar Y el día domingo Que tuve oportunidad Entonces fui a visitarlo Y si Aquí estamos Viste la chuletona Si Ahí está Y ahí está Si ya Preciazo A ver Hablamos de precio Si Super precio Que nos dio Y luego con tu tapita Que era de cristal Y se la cambié Completamente equipada La pecera Este Nos dio excelente precio Lo contactamos Dijimos que éramos seguidores Que queríamos ser sus clientes Y sobre todo Pues a todos ellos Estamos Este Pues comprando con ustedes A la Aquatim Que es Este Confiables Vientos Así es Y este Y Le recomendaciones Es Que no la tenga Al lado de una ventana Porque hacen explosiones De algas Y ahí quedó super bien Perfecto Ay perdón con permiso Ah si este Perdón jefe Este Y en una fiesta Esconde el alimento Ok Porque luego Todo el mundo le quiere dar Alimento Y les vacía el bote Y se te mueren los peces Ah ok Si se va la luz Te recomiendo Que compres una Este De pilas Una bomba de pilas Ahí está el buen Mario Trabajando Super pesando Que si trabaja Si Ahí está Y este Y lavarse las manos Antes de Maniobrar Maniobrar No De meter la mano A la pecera Y desconectar Los aparatos eléctricos Como es el calentador Y la cabeza de poder Para que Este cualquier Situación no pase A desocuparse Ah ok Gracias Vale vale Este Un saludo a alguien Pues Saludos a todos los ingenieros De Sonomedic Que es donde trabajamos Que nos platique tanto Porque De que es O que mas o menos Nos dedicamos a la venta De equipo médico Ah Este Sobre todo Ultrasonidos Electrocardiógrafos Monitores de signos vitales Manejamos Toda esa Esa gama De equipo médico ¿Tienes página? Eh si A ver A ver Aquí una vez La página Que trabajamos Se llama Soloequiposmedicos.mx Esa es nuestra página oficial Tenemos ahí ofertas Siempre Todos los días Todos los meses Este Tenemos Este Las ofertas Ahí de promoción Con el equipo médico Hay calidad Solomedic Tres años de garantía Damos Bueno En este caso Yo no doy garantía Contra roturas Pero puga así No Si si Y tu que garantía das Mario No Pero doy garantía De likes Ah Vale pues Entonces Ahorita vamos a seguir Lleando a la pecerita Y Decirte como vale El filtro de cabeza de poder Porque eso lo tienes que lavar Dos veces por semana Haga o no haga falta Porque se tapa Y es como si taparas La cabeza de poder Y se quema Ok Vale vale Y nos vemos A ver Como sigue el Mario Ya acabaste Ah ya acababa Vamos a seguir al Mario Vamos a darle Con permiso Y Con cuidado Mario Cuidado Si jefe Vámonos Que crees que no se enturbió No Porque es la Lavable La grava Ah Le decía al cliente Que si esta se pone verde Amarilla Rosa Negra De color que quieran La puede sacar Y La puede lavar con cloro Para que quede Como nueva Chuletona Chuletona Exactamente Entonces Seguimos Entonces Ahora si ya lo encontramos Apareció en la cocina Saludita Ya nos la trajeron Y pues muchas gracias Clientes seguidores Que hacen posible Acuarios Nico Mario Vlogs Y clientes seguidores Gracias Nos vemos Salud Saludita Saludita Saludita